Amigos que tal les saluda su amigo Jesús Heredia el gatillo Esta película ya la habíamos subido a Youtube pero la bajamos para reeditarla para una versión en Youtube Espero que les guste Ah que tiempos aquellos a siempre el domingo Con Ola Beltrán y Madrina y María de Lourdes Dos grandes cantantes Amigos como están una vez más saludándonos desde aquí desde mi estudio Para seguir con la serie de películas de 7 películas interesantes que les estamos mostrando a todos ustedes Por ver de Heredia TV Ahora le toca el turno a dos cruces en el camino se llama la película La película muy bonita de acción Yo sé que la van a disfrutar mucho Decimos con mucho cariño para todos ustedes Gracias amigos y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 No me gusta estudiar. Yo quiero ser libre, como el viento. Piénsalo bien, hermano. Si quieres, yo te ayudo a estudiar y... No, esto ya se acabó. Y cuando se entera el papá, de segundo me ama. Pues ahora, ¿qué hiciste, carnal? Pues yo les digo, señores, su hijo no tiene disciplina, no estudia, reprobó tres materias, se la pasa molestando a sus compañeros y compañeras, y no solo eso, no entró a la escuela. Gracias, señorita directora. Qué vergüenza pasamos tu madre, pero fuera última, porque de aquí en adelante, oíme, si no estudias y no acabas la cerca, ¡no tragas! ¡No tragas! No, padre, usted es un mal padre, un mal esposo, un desgraciado muerto de hambre. Yo le juro que voy a ser el mejor, y para mí, usted está muerto. ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Deshonró a su padre en esta casa! ¿Cómo puedes hablar así? ¡Es tu hijo! ¡Cállate, María! ¡Para mí el que está muerto es este! ¡Oh, mira! No se preocupe, madre, yo se lo juro y se lo traigo. ¿Qué pasó, Rubén? ¡Pásale! No me digas que te volvió a pegar tu papá. Sí, pero esta vez fue la última. Méndigo, viejo. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Gracias, Chencho. Nomás déjame dormir aquí, ya mañana veré qué hago. ¿Sabes? Soy tu cuate. Te voy a proponer algo. ¿Qué puso? Me imagino que ya no vas a ir a la escuela, y mucho menos vas a regresar a tu casa. ¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo? Yo te conecto con unos cuates bien macizos. Sigue de que te ganas una buena lana. ¿Qué dices? Yo no lo sé, es que me dijeron que era peligroso. ¿Qué pasó, Rubén? No te conocí así de rajado. No, anímate. Tú sabes que viéndolo bien en la secundaria. Y además al policía lo tengo comprado. ¿Qué te preocupa? Anímate, si hay que sales de esa méndiga pobreza. Está bien. Órale. ¿Oiga, no ha visto a mi hermano, Rubén? No, no la he visto. ¿Qué? Ni yo tampoco. Oiga, ¿usted no ha visto a mi hermano, Rubén? No, no la he visto. Usted, señora. Hasta pronto. Gracias. ¿Qué pasó, Carmelo? Como si se le hubiera tragado la tierra. Nada te parece. Ay, Dios mío, ojalá no le haya pasado algo. No se preocupe, madre. Mañana después de la escuela lo busco y ya verá que se lo traigo. Ay, gracias, mi hijo. Mira, vete a dormir, ya es tarde. ¿Y mi papá? No sé, mi hijo, pero no debe tardar en llegar. Ya vete a dormir, ándale. ¿Qué pasa? Ya vengas a dormir, madre. Mañana será otro día. Ay, mi hijo. Parece mentira. ¿Cómo se va la vida? ¿Cómo crecen los hijos? Mira. Lo que quiere al gato y ni siquiera se lo llevó. Sí, siempre le gustaron los gatos. Pero él siempre ha querido ser como los tigres. Así me dijo que le gustaba ser libre como el viento. Ay, ¿por dónde andará mi hijo, Carmelo? Ya le dije que mañana se lo traigo. Todo eso es pasajero. Además, no es la primera vez. No sé, mi hijo, pero tengo un raro presentimiento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no puede llegar a mi casa como se me pegue la gana? ¿Tú qué me ves ojos de borrego? Vete por otra botella. Ya no, papá. Pecor, vámonos a dormir. ¿Quién le está pidiendo su pidiendo a un estúpido? ¿Sos su padre? ¡Ándale! ¿Cómo es posible que trates hacia tus hijos? ¿Quieres que también Carmelo se vaya? Me vale. No me hacen falta, idiota. ¡Me vale! No me hacen falta. No digas eso. Son buenos muchachos. Y tú, mi hijo. Ándale, baboso. ¿Tú también es su padre? ¡Se me largas un... ¡Dale! Hijas locas, su heredad. Es un... Que te vaya bien, hijo. Y no se te olvide buscar a tu hermano. No se preocupe. Yo se lo busco. Bueno, ya me voy, mamá. Hijo, que te vaya bien. Entonces ya lo saben, chavos. Hay que vender muchas grapas para que se ganen su buena condición. Hay que ir a las escuelas. Por la policía, ni se preocupen. ¿Qué les dice su buena mochada? Pero, don Martín, aquí mi amigo es nuevo. Voy a llevármelo conmigo. Siente que se va enseñando, ¿no? Está bien, chencho. ¿Cómo te llamo, muchachito? Rubén. Rubén Torres Galván. Rubén. ¿Eres de por aquí? Sí, vivo a las alturas del pueblo. Quiero advertirte que el que entra a este negocio ya no sabe. Debes estar siempre con nosotros y no decir nada a la policía. Está bien, señor. Mucha gente ha pagado con su sangre la traición. No se preocupe, don Martín. Yo lo conozco bien. No va a decir nada. Todo va a estar bien. Está bien, chencho. Ahora váyanse. Y échale muchas ganas. Está bien. Ya ando, don Martín. Está bien. No, no, no. Ya nos llegó el otro embarque. Está bien, Rafa. ¿Nos vamos por allá? Vamos. Vamos. No te ha abusado, Rubén. Vamos a vender muchos grafos para que salgan los de la secundaria. Ya oíste lo que dijo el jefe. Vamos a ganar mucha lana. Seguro, chencho. ¡Rubén! Pero, Rubén, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué te importa? Además, yo ya no pienso volver a la casa nunca. ¿No lo dices? ¡Nunca! Y este imbécil, ¿quién es? Es mi hermano. Mira, estúpido. Tu hermano trabaja para nosotros. Así que te vas oyendo de él si no quieres que te pase algo. Rubén se va conmigo y punto. Ah, ¿sí? Está bien. Tú te lo buscaste. No tengo miedo. Además, esto lo va a saber la policía. El jefe es mi padrino. Uy, uy, uy. ¡Vámonos! ¡Rubén, vamos a dejar aquí! ¡Ya se fregó! ¡Vámonos! ¡No quiero que nos metan a la cárcel! ¡Rubén! Pero, mijo, ¿qué te pasó? No es nada, mamá. Me corté cuando saltó una cerca de cuas. Eso es todo. Lávate muy bien. Ahorita te curo, ¿sí? Sí, mamá. Ay, mijo, me tenías muy preocupada, Rubéncito. No me vuelvas a hacer eso, por favor. Ya conoces a tu papá y aquí están los problemas, mijo. ¿Sale? Sí, mamá. No lo vuelvo a hacer. Mira, yo voy a tratar de hablar con él para que nos perdone y todo esté bien. ¿Sí, mijo? Sí. Bueno, vamos a curarte, mijo. ¿Ves? Sí. Vamos. ¿Qué pasó, Checho? ¿Quién te hizo esto? El hermano de Rubén. ¿Cuándo se puso peligroso? Si alguien sabe dónde estamos, se nos acaba el negocio. ¿Seguro un área te vio? ¿Te dijeron algo? ¿Qué pasó? ¿Pareño, general? ¿Pareño, general? ¿Pareño, general? No, pero le juro que no le dije nada. No le dije para acá. Bien hecho, Checho. Aguántate un poquito. Vamos por el doctor. No, vamos. El muchacho dijo que vivía las mujeres del pueblo. Vamos por ellos. Tenemos que callarlos para siempre. Vamos. ¡Ándale! Eso el hijo, pródigo. Qué bien puestos los tienen. Felipe, te hablé con Rubén. Por favor, no le hagas nada. Cállate, babosa, que esto se arregla de hombre a hombre. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Ya déjalo en paz. Lo voy a enseñar que esta grasa la va a respetar esta desgración. ¡Déjalo! 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 ¡Malditos! ¡Y lárguense, no necesito! ¡Para nada, don necesito! ¡Ay, ya regresaron! ¡Levan! ¡Levan! ¿Que ver qué quieren? ¿Aquí viva Rubén? ¡Miría! ¿Por qué si no se vuelvan a parar? ¡Nunca! ¡Se me largan! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sobre! ¡Es borracho! Méndigo viejo, me dan ganas de matarlo. No digas eso, es nuestro padre. Seré el tuyo, yo lo siento por mi mamá. Es la única que ha sido buena conmigo. No te preocupes, trataremos de que vivas con alguien cerca del pueblo, para que podamos vernos. Además, quién sabe qué pasó con el tipo ese que peleé con él. Pues seguro lo mataste, para que no tengamos problemas con eso. A ver si escarmientan estos desgraciados. Sí, que se pudran en el infierno. ¡Vamos muchachos, véganse! ¡Listo, Jaime! ¡Vámonos! ¡Listo, Jaime! ¡Vámonos! 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 Yo no voy a regresar jamás. ¡Mira Rubén! ¡Algo se está quemando! ¡La casa! ¡Mi mamá! ¡Mis hermanos! ¡Ay! ¡Mis piernas! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¡Papá! ¡No! 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 ¡Eno! ¡No! ¡Notimos! ¡No! 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 ¡은 la sociedad! ¡No! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Nadie me quiere. Nadie me ha querido. Nunca. Nunca. Concierto. Vete a jugar allá por un notito, ¿sí? Ha sido tu amor. Ay, pobre papá. Es una pena muy grande. Pero si ya pasaron 20 años desde aquella tragedia. Sí, mi amor, pues desgraciadamente no se la ha podido quitar. El movimiento así lo tiene. Desde la muerte de mi mamá y de mis hermanas. Y la desaparición de mi hermano Rubén. ¿Y nunca más supiste de él? No, pues a ti te consta que lo seguí buscando. Nunca lo encontré. No supe nada de él. Todavía sigo viendo su cara aquel día que se fue. Pobrecito. Era un chamaco. ¿Quién sabe dónde estará ahora? Ojalá algún día lo encontremos. No supe nada de él. Impreje de mí. No supe nada de él. No supe nada de él. Tal vez le gané más. ¿Y cómo le fue de viaje, don Marcial? De maravilla Nuestros amigos de Colombia me trataron muy bien Y se comprometieron con mandarme un cargamento de primera Qué bueno, don Marcial Aquí no nos ha ido tan bien que digamos Hemos tenido problemas con el embarque Ah, sí Yo siempre he sospechado que Algunos de nuestros hombres me traicionan Sí, hemos investigado y Para mí el más sospechoso es Quintero Quintero, ¿bien? Búscalo Y llévalo a mi casa de campo Por la tarde Quiero darme un baño y cambiarme Vamos a ver qué cuentas nos dan Cómo no, don Marcial, como usted diga Ahí estaremos con él Eh, muchachos Los mandé llamar para decirles Que otra vez la policía anda tras nosotros Vayamos en la última entrega Y no podemos darnos ese lujo ¿Verdad, Quintero? Señor, yo no sé lo que pasó Habíamos patado a la policía Y alguien me dio el que pasó a los federales Mira, te di la oportunidad de que quisieras Y me fallaste Y eso que tenías todo arreglado Pero don Marcial, eso ya no es cosa mía Se me salió de las manos Y mi contacto con la policía fue el que falló, señor No, por favor, no me mates Eso les pasa a los que me fallan Tigre Tú serás mi brazo derecho Tú te encargarás de la entrega de mañana No, pues te darás la pena Gracias, don Marcial Yo no le voy a pañar No, muchacho ¿Nunca lo has hecho? No, me decepciones No, nada de eso, don Marcial Yo sí le voy a cumplir Muchas gracias por la confianza Ya sé quién es el contacto Mañana les vamos a dar Una sorpresita ¡Qué muchachos! Entra, más Os mandé a llamar Porque parece ser que llegará otro cargamento en esta dirección Según nuestro informante El intercambio se hará hoy mismo Sí, mi comandante Prepararemos de inmediato el operativo Aquí está todo perfectamente detallado Salgan ahora mismo Muy bien, vamos De en este lado ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está ese desgraciado del comandante Miren muchachos, vamos a pegarles Yo los cubro de aquí atrás ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Cuidado, traen armas! Miren ¿Cómo es posible que hayan acabado? ¡No todos! ¡El plan era perfecto! ¡Iban a grabarlos hasta por los dientes! Lo siento No pudimos hacer nada Nos demostraron Además, hasta el momento ya había ido Pero no es más que no llevaban la noticia Son nuevas personas que también estuvieron muertos ¿Sabes qué, tigre? ¿Qué? A pesar de todo, te tengo una muy buena noticia. Ah, sí, igual. Puedo identificar al policía ese que está haciendo los operativos ante todo eso. Es el mismo que le puso el 4 aquí entero. Bien, bien. Quiero que lo sepas. Quiero saber qué es lo que pasa. Tú dalo por hecho. Te voy a permitir. Eso es lo que pasa. Vámonos. Tenemos que acabar. Tenemos que fallar al jefe. Nos guardaremos con la misma suerte que tenemos. Nos quisieron poner un 4, padrino. Entonces nuestro informante se vendió. Sí. Hay que tener mucho cuidado con los informantes. Ya no se puede, confía. Oiga, padrino. ¿Usted ha oído mencionar un tal... ...tigre? ¿Tigre? No recuerdo haber oído mucho. Uno de los narcos mencionó su nombre. Tal vez es alguien nuevo en esta persona. Ya ves cómo son estos desgraciados. Se matan y se cambian todos los días. Bueno, pues voy a investigar. No. Ya no quiero que investigues. Quiero que te tomes unos días. Que te relajes. Después retomaremos el caso. Y esto es una orden. Damas y caballeros. Bienvenidos a su casa, amiga Rancho Grande. Es un placer tener en vivo y a todo color al grupo número uno de México. Después de su exitosa gira por el sur de Estados Unidos. A los únicos, inigualables, a los mejores, los inconformes del norte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Cara mi hijo cada día te veo más grandote! Y cualquier rato te alcanza, ¿eh? Tengo tantas viviciones de que con sea grande sea un hombre de bien Y grande y fuerte, como su papá Que sea bueno Ay, mi amor, no quiero tanto que haré cualquier cosa por usted Hasta dejar la policía Hasta dejar la policía Pero como no se hace otra cosa, digo que unos dos años me retiro Así ahorro algún dinero y le ponemos un negocio a mi hijo Dirás, para tus hijos ¿Cómo es? Sí, mi amor, va a crecer la familia ¿En serio? Sí Ay, mi vida Ay, 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 pues hay que festejarlo ¿Vas a tener otro hermanito? ¡Salud, salud! ¡Servicio! No, mi amor, espérate, mejor vamos ¿A caray, por qué? Lo que pasa es que tu papá ya tenía mucho tiempo con una de las casas, va a estar estéril Ay, mi amor, no cabe duda que tengo a la mejor mujer del mundo ¿Vamos? Vámonos chafarro que la república en la misma vida venga, ya meñita No lo he hecho, paro, abríguese. ¿Cómo la ves, pariente? ¿Aquí es donde vive el angelito ese? ¿Papá? ¿Eh? ¿Papá? Ya llegaron. Ay, papá. ¿No crees que ya es hora de que te perdones? Tienes que superarlo. Tú no eres el culpable de la muerte de mi mamá ni de mis hermanas. ¡Sí soy culpable, Carmelo! ¡Igual que Rubén por irresponsable! Tú digas eso, papá. Rubén tampoco tuvo la culpa. ¿Entonces quién es el culpable? ¿Quién, Carmelo? ¿Quién? O sea, tal vez los dos. Acuérdese. Él era un muchacho inquieto. Ustedes la pasaba golpeándolo y regañándolo. Y yo siempre fui su preferido. A lo mejor eso le dolía mucho. No se ha puesto a pensar en eso. Lo que me ha puesto a pensar, Carmelo, es... ¿Por qué no me morí yo en vez de tu madre y tus hermanitas? En cambio, mira, Dios me dejó vivir. ¿Para qué día con días? Ay, yo estoy teniendo que me muera. No, papá. Usted me ha puesto su nombre muy bueno. Ya quites esa máscara de mayo. ¿Usted realmente quería algo bien? ¿O no? ¿Te acuerdas, hijo, de... de cómo le gustaban los gatos? El tigre tenía obsesión por el tigre. Señora que lo dice obsesión. Sí, sí, me acuerdo. ¿Sabes qué, Carmelo? No entiendo. ¿Por qué me has aguantado, hijo, tantos años de amargura? No diga eso, papá. Mire. Tómese a descansar un rato. Sí, mi hijo. A ver. A ver. Después lo veo. Sí, mi hijo. No diga. No diga. No diga. No te quiero. No diga. Que estés perdóname. De hoy en adelante tendremos que tener mucho más cuidado con los informantes. Esto último que ocurrió es demasiado extraño. Para mí que le llegaron al precio y nos traicionó. Probablemente. Sí, ¿quién habla? Soy yo, Martínez. Le tengo una grande jefe. ¿De qué se trata? Me llegó de muy buenas fuentes que van a pasar un gran cargamento. Oiga, también está muy sonado por acá de lo que hicieron en el reten. Ya no creemos en nadie. Nuestro informante se vendió. No, jefe. ¿Cuándo le he fallado? Así me maten. Yo estoy con usted. De acuerdo. ¿Qué traes? Va a llegar en un camión de costales de maíz. Son varias toneladas. Será hoy en el transcurso del día. En la bodega que está entre la calle 3 y 5 de la zona industrial. Correcto, Martínez. Armaremos un operativo inmediatamente. Perfecto, jefe. Ya sabe. Y ahí le encargo mi depósito. Seguro que sí. Hasta luego. ¿Listo? ¿Mi lana? Vámonos, señor Martínez. Ahorita mismo le pagamos. Muchachos. Bueno. Hola, Tide. Soy yo. ¿Qué pasó? Ya estuvo el trabajito. Todo se vio bien. Muy bien, llévate a la gente. Ya sabes, la mercancía la pasas por donde siempre. Está bien. Bueno, y recuerda mantener informado de todo, ¿eh? De acuerdo. Adiós. Órale. Ojalá que esta vez se traguen el anzuelo. Lo que estoy haciendo desde elтрomo de Jorge Véminas. Te retrouvera laznuelo dejęano. Ciertos elecciones, ¿Qué pasa? De acuerdo. ojé hasta la nación. Te retrouvera la tecnología fue la ¡Quieto, soy de la policía! ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué traes? Es un cargamento de costales de maíz. ¿Tus papeles? ¿Quién los traigo? Pues bien, sí, ya me los voy a revisar. Creo que sí, ahí se los llevo. No, no, no. ¡Ja, ja, ja! Los matamos a todos. Voy a darle la noticia al jefe. Ten. Bueno, jefe, está hecho. Matamos al comandante y a toda su gente. Muy bien, vale. Muy bien. ¿Cómo le dice? Pues sé que era de los caguares negros. Ah, lo que son las cosas. A él también le gustan los felinos, con joven. Váyanle a darle una visitadita a la familia. Correcto, jefe. Allá voy. Van. 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 Ay, chico. ¿Qué? Ahí, espócale, por favor. Oiga, amigo. Dígame qué quieres. Aquí vive el policía. Aquí vive el señor comandante. Détamelo. Porque le traigo un recado. Détamelo. Se lo voy a dar personalmente a su mujer. Permítanme ir a llamarlas, pero aguanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Don Felipe! ¡Ya vengase a comer! ¡Don Felipe ya está servido! Así que tú eres la palomita. ¿Quién es usted? ¡Don Felipe! ¡Don Felipe! ¡No, no te hagas daño! ¡Don Felipe! ¿Pero qué le pasó, mi amigo? Deténgase, por favor. Mira. Soy policía. Necesito que me lleve a mi casa. Es un asunto oficial. ¡Súbase! ¡Don Felipe! ¿Qué es usted? ¡Déjenos! ¡Déjenos en paz! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Buen…! ¡No! ¿Gaza? ¿Signos vitales cómo están? 110 sobre 80, es la frecuencia cardíaca 60 y la frecuencia respiratoria 20. Ok, muy bien. ¿Signación? 80. ¿Tijera? ¿Segundo bisturí? ¿Y por la frecuencia va a disminuir? ¿Va disminuyendo? Sí. Apresuramos apagar el sangrado. ¿Tijeras nuevamente? ¿El paciente se da que se mueva después? Sí. ¿Pisas? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, compadre? Sí, miro y mi niño, si no sabe cómo se me hace el corazón. ¿Qué pasa? No quiere hablar, jefe. Pues no quieres hablar, ¿eh? ¿A quién le pasaste nuestra información? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? No. 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 Por qué hay algo? No a mí, por favor. Mi hija. Tienes que ser fuerte y resignarte. No, no, no. No, no. Por arriba de tu hijo. Mi hija. Dios mío, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué me dejaste a subir aquí? Señor, por favor, salí a mí. En este lugar. Un viaje Gambo. Para pagar... ¿sabés de esa pobreza? Solo casi tan descrito. Llegada Estudio. No, 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 no. El cargamento que nos llevó a mano hace una parte de Michoacán y de Jalisco. Y lo que sobre lo distribuyes entre las escuelas y los andros. Nada bien, no te preocupes. Me encargo todo. Voy a salir. Voy a prepararle un embarque al jefe. Es cuestión de dos o tres días. Tú vete tranquilo, yo me encargo de todo. Eso, no. Si seguimos así, muy pronto voy a ser el jefe del cártel. No lo olvides. Te voy a dar el caso porque no tengo a nadie más a quien encargarse. Padrino, está bien, te lo voy a dar porque eres el mejor. Pero no quiero que te ciegue si lo tomes como una venganza. No se preocupe, padrino, todo se hará según las reglas. Ahora que estabas con policías hicimos una muy buena investigación. ¿Recuerdas lo que me preguntaste acerca del tigre? ¿Sí? Pues resulta que este hoy por hoy es el narcotraficante más importante que tenemos en la zona. Es muy astuto. Nunca se queda mucho tiempo en el mismo lugar, por eso no lo hemos podido localizar. Tigre. Bueno, pues, seguiremos las investigaciones. Le dicen el tigre, Galván. ¿Quieres un equipo de apoyo? Padrino, yo nunca le he pedido un favor. Deje que yo lo haga a mi manera, ¿sí? De acuerdo. ¿Qué onda, Vélez? ¿Con qué puedo hacer un business? ¿Qué clase de negocio? De mucha lana y de la buena. ¿Ah, sí? ¿Y tú quién eres? Le dicen el cheque de Montoya. ¿Hueles a cuico? ¿Qué pasó, carnal? Yo no soy tira. Además, todo el mundo sabe que ustedes son gente del tira y Galván. Báscula. Está limpio. ¿Cuánto? 50 mil, de la buena. 50 mil, ¿eh? ¿Y de dónde piensas sacar el dinero? Es mi bronca, ¿no? ¿Está bien? Mañana aquí nos vemos. ¿Vale? A la misma hora. Bueno, nomás una cosa. Quiero hacer el trato directo con el tigre, Galván. No se va a poder eso, amigo. A lo mucho te voy a llevar con el segundo. Y eso te va a costar una lana extra. Está bueno. Ya dijiste. Mira, si tratas de hacer algo... ...o fallas... ...te mueres. No te preocupes, carnal. Hasta mañana. ¿A dónde vas, mijo? Estoy a punto de encontrar el primer contacto. Si todo sale bien... ...muy pronto llegará donde está el mentado ese tigre, Galván. ¿El tigre, Galván? ¿Y quién es ese? Es el desgraciado que ando buscando. Tigre, Galván. Qué chistosa, peri, igual que tu madre. ¿Perdón? No, nada, mijo. Cuídate, que Dios te bendiga. No te preocupes, papá. Ahí, espérame. Jefe. ¿Qué pasa? Ahí está allá. Qué bien. Mira, imbécil. Espero que hagamos trato. ¿Cómo dices que se llama el tipo ese? Ya le dije. Chequen mi ontoya. Quiero unirse a nuestra organización. Además, creo que tiene muy buenos contactos. Pues eso espero. Porque haberme hecho venir, te va a costar. Ven por él y tráemelo. Pasale. Morrele. Ahí está, jefe. Así es que tú eres Chequen Montoya. Para servirle, señor. Sin nombres. Grábatelo muy bien. Así que quieres hablar con nosotros. Aquí yo lo llame con todo, todo acerca de ti. No sé por qué, pero te me haces conocido. No, no tengo el gusto. Yo la gente allá de Martínez Quintero, de Tijuana. Mira. Vamos a cerrar este trato. Y ya veremos si entras con nosotros. Ahí está la mercancía. Traes la lana. Seguro. Oye, ¿cuándo podría ver al tal ese tigre galván? Vas muy a prisa, Cheque. Primero tienes que hacer méritos. Ahí está tu mercancía. Echa la lana. ¿Cómo no? ¿Pero qué hiciste, imbécil? Dejaste llevar por tu gente. No piensas, estúpido. Perdón usted, jefe, pero es que yo pensé que... Ahí está lo malo. Cuando te pones a pensar. Nosotros hacemos negocios de millones. No de centavos. Carajo, lo que fue que está en policía. ¿Policía? Ya sé quién es ese desgraciado. ¿Quién? ¿Dónde lo has visto? Primero en el rafel. O al que supuestamente matamos. Acuérdese que usted me mandó a acabar con su familia. ¿Y eso qué? El viejo que estaba en la silla de ruedas me dijo cómo se llama. Una vez por todas, dime, ¿quién es ese desgraciado? Carmelo Torres Galván. Maldita sea, nos tenieron un puño, caray. Así de que todavía estás vivo. Qué buena niña de la vida. Me echaste a tardar toda mi vida. Y la de mi hermano también. Yo no quería, yo siempre... ¡No, Agote! ¿Qué se siente estar del otro lado de la balanza? ¿Quieres tomar algo? Tengo whisky, vodka, tequila. ¿Qué quieres beber, maldito alcohólico? ¿Sabes? Quiero que te emborraches para ver si puedes golpearme. No, 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 no. Ahora, si vienes a suplicarme, ¿verdad? Si me hubieras dicho, perdóname, hijo, hace muchos años, Otra cosa hubieras sido Si hubieras visto como he sufrido Fuiste un desgraciado con mi madre Y con mis hermanas Fueron años en que no dormía Pensando en este momento Pero Dios es muy grande Muy grande Ahora me voy a vengar de ti No, Roberto No lo hagas Carmelo, ¿no te das cuenta Que todo lo que nos ha pasado es por su culpa? No, Roberto Fue la miseria Mi padre, tú y yo fuimos víctimas de la miseria No Tú eras el preferido El mejor Con todo y la miseria Fue un niño feliz Nunca debiste haberte ido de la casa Créamelo Perdóname Yo no sabía que tú Yo no sabía que tu familia Desgraciadamente Desgraciadamente Es muy tarde Son heridas Que nunca van a cerrar Tienes que entregarte No, hermano No, hermano Tú bien sabes que primero muerto Antes que entregarme No, hermano Tú sabes que nada más hay una solución para esto No, por favor Ustedes No se metan ¿No quiero? No, Rubén Mátenme a mí Yo soy el culpable Por favor Ustedes no Por favor Pállese, padre No hay otra forma de solucionar esto No 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 Y ahora ¿Qué piensa usted hacer, compadre? Él los va a llevar a un lugar muy bonito, compadre Donde jugaban de chamato Hay dos cruces a la orilla del camino Qué curioso Nunca supimos quién está enterrado ahí Ahora pienso Que eran para ellos Ahí me voy a quedar con mi Carmelo y mi Rubén Hasta que pague esta pena y Que me fuera de tristeza No ¡Gracias! 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 Pues su sangre era de hermanos Pero no les importó Ya balazos se mataron En las cosas del destino Sucede lo inesperado Bajo esas luces sin nombre Ellos fueron sepultados Y el nombre de dos hermanos En ellas fueron grabados